Es un debate, es un debate y para eso quise invitar a varias personas influyentes y conocedoras en el tema. No, 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 soy alcohólico, o sea, he empezado a tomar una reunión. Daniel Sánchez me invitó y Kikea me invitó y pues había trago, entonces dije pues, vengo. Realmente llevo 10 años haciendo contenido en redes, yo trabajando de la mano con marcas, tendría que crear contenido transparente. Digo ya, era la participación. Oye, pues si quieres que me presentes, que me preseas por todo lo que soy. Hay que prestarlo, ya lo vimos, ya lo vimos. ¿Va a ser un favor? ¿Solo amor? ¿Todo estaba de acuerdo? Me encanta. Bueno, no, no, no. Creo que debe tener varios requisitos, disciplina, constancia, cuidar contenido, generar empatía con la... Pero tú puedes tener todo eso y tener 10 seguidores. Influenciamos un poquito, aunque sea una persona a dos, a cien, a mil, a un millón. Voy a estudiar, voy a documentar para estar a la altura del debate. Que generes contenido de una manera constante o con disciplina y que tengas algo que decir. Pero eso lo puedes tener y tener dos seguidores. Entonces, para poder debatir hay que definir qué es influenciado. Qué es, exacto. Lo que más es imposible para mí ser influenciado es tener la capacidad de incluir en un número muy amplio de personas. Exacto, debe ser amplio porque... Claro, pero ¿y quién mide el número exactamente? ¿Cuál es el número? Y realmente incluye eso no, porque con la cantidad... Pero en beneficio de la discusión, digamos. Auténtica, verificada y demás en un número amplio de personas que efectivamente... De forma positiva. El individuo efectivamente fue subjetivo. Es que es influenciado. ¿A quién no deseaba el objetivo? Supone que todo... Pues a ver, como decías tú, es subjetivo, ¿sí o no? Porque yo puedo influenciar desde niños hasta pornografía, deportes, de todo, ¿cierto? Y sé que muchos de ustedes han visto esos videos raros. Mirando una cámara o durmiendo y haciendo absolutamente nada. Miles de personas lo van a ver, entonces. Por eso yo digo... Nunca lo vas a lograr a partir del odio, o del resentimiento, o del madrazo. Si quieres que algo cambie, tienes que lanzar una crítica constructiva. Pero cuando te atacan desde el... Maldita, perra, estupia, o desde el meme que te está... O desde la difamación. Exacto, no pienso. A mí me da mucha risa, la verdad, y el te tolero es un meme que la verdad, o sea, a mí me parece que es con humor y que... La verdad, y el te tolero es un meme que la verdad, o sea, a mí me parece que es un meme que la verdad. La verdad, y el te tolero es un meme que la verdad, o sea, a mí me parece que es un meme que la verdad.